A ver, desháganse de él y luego regresan para limpiar todo este desastre. Lorena, Lorena, necesito que me escuches con mucha atención. Yo no soy tu amigo, tampoco soy tu socio. Yo no te tengo compasión, ni lástima, yo soy un comerciante. Y mi negocio es la muerte. De modo que si en algún momento yo tengo que escoger entre tú y yo, no me va a doler verte morir. De modo que si no quieres parar en el mismo basurero donde seguramente en breve estará tu comadre, tienes que jurarme que nunca me vas a delatar. Tú la mataste. Asesina. Ya, 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 ya. Préstame atención, concéntrate. Tienes que jurarme que nunca me vas a delatar para poder tener una relación sana entre tú y yo de aquí en adelante. Nunca me vas a delatar, puedes hacerlo, puedes jurarlo, ¿ah? ¿Ah? ¿Juro? ¿Juro? Esa es mi chica. Así me gusta que podamos confiar el uno en el otro. Solo hubo que hacer un arreglo por aquí, un ajuste por allá. Hijo, mi hijo, por favor, déjame ir a ver a mi hijo. Él está enfermo. Me necesita. ¿Debo ir a verlo? Puedo. ¿Dónde está mi mamá? No he podido comunicarme con ella, pero cuando hable con ella viene rápido. Así que no te preocupes, campeón. Hacía una enfermedad de Kawasaki. El niño puede estar en remisión por un periodo indefinido. Ah. Pero siempre hay el peligro de que vuelva a padecer los síntomas. Tú no eres mejor madre que yo. Tengo los recursos que tú no tienes para darle a mi nieto una vida digna. ¿Una vida digna? No se basa en cuánto dinero tienes en la cuenta bancaria. Virginia y yo podemos trabajar y salir adelante. Una vida de barrios, pobreza y miserias. Eso es lo único que tú le puedes ofrecer a mi nieto. Virginia repitió tus errores y mi nieto hará lo mismo. ¿Pero qué vamos a hacer cuando ese niño tenga 11 años y embarace a una mujer? Bueno, ya, ya, ya. Por favor, por favor, ambas conserven la calma que aquí lo único que es importante es el bienestar del niño. Yo dejé claro que quiero quedarme con mi hijo. Si sean las razones que sean, aquí lo que queremos es que el niño sea criado por un familiar que lo quiera. Porque eso será garantía de una buena crianza. Entonces estamos en igualdad de condiciones. Con la diferencia de que yo nunca renegué de mi nieto. Porque eso es lo que significan estas flores, ¿verdad? Que si nos vamos a casar. No sabía que unas flores significaban tanto. Tú y yo lo hablamos y tú me dijiste que lo ibas a pensar porque tenías muchas dudas. Pero estas flores me dicen que tú estás preparado y decidido para nuestro matrimonio. Unas flores significan unas flores. No entiendo por qué las mujeres le dan una interpretación tan rebuscada a un matero con pétalos. Entonces, ¿no te vas a casar conmigo? Claro que sí. Mi bonita, preciosa, por supuesto. Pero una cosa sí te voy a decir. Yo no tengo mucho dinero para una gran fiesta, así que ve organizando una boda sencilla. No importa. Yo tengo unos dolaritos ahorrados justo para cuando me casen. Porque me va a hacer una gran fiesta. ¿Qué dijiste? Que tú tienes unos dólares ahorrados. ¡Dólares! La fiscalía puede alegar que Isabel no estaba sola planeando la muerte de su hermano, que contó con la ayuda de tu hija. Sí, estoy consciente de eso. Pero la víctima aquí es mi hija. Isabel se aprovechó que ella estaba pasando por un mal momento y la engañó. La manipuló. ¿La manipuló para qué? Para que se divorciara. A mi hija nunca le pasó por la cabeza la idea del divorcio. Pero Isabel la convenció de que era lo mejor. Claro, porque estaba enamorada de ella. Me vas a perdonar, Gertrudis, pero yo conozco a tu hija Malena. No es una adolescente, es una mujer hecha y derecha. Y tuvo que darse cuenta de que Isabel la estaba manipulando. En circunstancias normales, sí. Pero mi hija estaba pasando por un mal momento en su matrimonio, como la mayoría de las parejas alguna vez. Isabel, aprovechándose de su condición de cuñada, tía del niño, fue metiéndose cada vez más en la vida de ellos. Siempre parcializada a favor de Malena y en contra de su hermano. Mi hija, mi hija en su desesperación vio a Isabel como su único apoyo y lamentablemente cayó en su trampa. Créame, doctor Montilla, en mi carrera de abogada he visto criminales terribles, sociópatas despiadados. Pero Isabel resultó ser peor que muchos de ellos. Según tú, Isabel usó ese poder de manipulación que tenía sobre Malena para matar a su propio hermano. Sí. Ella llevó a Malena hasta ese fatídico momento en que estaba peleando con Pablo y lo empujó por el balcón. Revise, revise el pasado de esa mujer y se dará cuenta de su historial sociopático y manipulador. Todavía no me has dicho si estás dispuesta a declarar en juicio en contra de Isabel. Por supuesto que estoy dispuesta. Esa mujer es un peligro para la sociedad y debe estar tras las rejas. Patricia, Alfonso fue testigo de lo agresivo que era Pablo. Incluso lo golpeó para defenderme. Sí. Y eso lo dejó como una víctima. Y las declaraciones. Y los exámenes. Y la denuncia. Y la visita al psiquiatra. Eso no importa, el forense, nada importa. Ninguna de esas pruebas arrojó señales de maltrato. Todas desestiman la tesis de que Pablo era un hombre violento. ¿Y qué tiene la fiscal? La situación es complicada. Y no solo porque Gertrudis está detrás de todo esto, sino por la actitud de ustedes dos, que fortalece el argumento de que son pareja. Y ningún juez va a querer asumir un caso como ese. Estamos luchando contra un hombre que está siendo glorificado después de muerto, cuando en vida era un desgraciado. ¿Cómo lo demostramos? Trabajando en tu testimonio. Porque es demasiado importante lo que tú vas a decir ante el juez. Recuerda. Aquí no ha pasado nada. Todo está normal. Mi amor. ¿Qué pasó? Vi unas llamadas perdidas tuyas. ¿Qué sucede? Tengo rato llamándote. Me avisaron del colegio que el niño se sentía mal, que tenía fiebre. Lo fui a buscar y lo traje al hospital. ¿Por qué no me atendías el teléfono? Tenía el teléfono en silencio porque estaba en clase. Sí, nunca lo escuché. ¿Cómo está Ignacio? Hablamos ahora. Voy saliendo para allá. Muy bien, ahora te puedes ir. Pero recuerda el juramento que hiciste. No olvides que la próxima persona que va a acompañar a tu comadre en el basurero donde está va a ser Ignacio, tu hijo. Yo sé que iré al infierno por todas las cosas malas que he hecho. Pero también sé que Dios me dará el placer de verte partir a ti primero. Porque la justicia de Dios existe por encima de la de los hombres. Ustedes lo que quieren es quitarle el niño a Virginia alegando que ella no es apta para cuidarnos porque... ¡Ay, ya! ¿Hasta cuándo esa frase? Súperenlo porque yo sí voy a cambiar. Quiero y voy a hacer otra. Pero si no me dan la oportunidad... Tienes todas las oportunidades para levantarte, mi amor. Por eso quiero que seas una mujer que se cae y después se levanta. Para que puedas superar tus errores y triunfar sobre ellos y no les des el gusto a los que te quieren ver rebajada. Pues yo no. Ella se equivocó muchas veces y lo seguirá haciendo. Y si esto se va a volver una guerra quiero advertirle que por mi enemiga no soy nada divertida y tengo todas las herramientas para quedarme con ese niño y así lo haré. María bonita, ¿de dónde sacaste esos dólares? Dime la verdad. Ay, mi amor, eso ya no importa. Lo importante es que nos vamos a casar y seremos muy felices. Te amo, te amo, te amo. Me voy. Quiero planificar esa boda desde ya. Chao. ¿De dónde habrá sacado María bonita esos dólares? ¿Será que ese es el dinero de mi mamá? ¿Dónde está el ramo de flores que te mandé? Que no lo veo. Ah, lo mandé para mi casa para que mi mamá también lo pudiera disfrutar. Ricardo, tú tienes un problema con tu mamá. Ese ramo de flores era para ti y para la oficina. No, mi amor. Tú tienes un problema con tu suegra. Toma asiento, ¿me querías decir algo? Sí. Vine a decirte que ya tengo el caso de tu prima Malena y su amante en el asesinato de Pablo. Yo voy a intervenir por Malena para salvarla. Quizás el negocio es su libertad. Eso sí, a Isabel sí la voy a hundir. Mami, por fin llegaste. Mi amor, estaba en clase, mi amor. ¿Cómo está? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está, doctor? Me preocupé cuando chequé al niño porque tiene los ganglios linfáticos inflamados y dado su historial podría ser una recaída de su enfermedad. Pero ya le hicieron varios exámenes y salió todo bien, la fiebre le bajó y se podía ir para la casa, ¿verdad? Sí. Por ahora es importante que guarde reposo absoluto. Recuerden que su corazón se vio afectado en la última hospitalización y lo diagnosticaron con vasculitis. Pero él se ha recuperado todo este tiempo, doctor. Ha llevado una vida normal. ¿Por qué le dio esa fiebre tan alta? ¿Cuál es el diagnóstico? Así es la enfermedad de Kawasaki. Le haremos una prueba de esfuerzo y le colocaremos un electrocardiógrafo portátil para saber cómo está su corazón en condiciones normales. Sigan administrándole su medicamento y nos vemos en un par de semanas. Adiós. Otra vez esta pesadilla. No puede ser. Ya, ya, mi amor. Vamos a salir de esto juntos, tranquila. Mi vida, ¿dónde estás? Porque es imposible que tuvieras tanto tiempo en clase. Te llamé cien veces y nunca me atendiste del teléfono. Estaba en clase de anatomía y dejé el celular en silencio en la cartera. Pero estás extraña con los ojos rojos. ¿Estuviste llorando? No. Lo que pasa es que la clase me afectó mucho. Incluso me mareé y tuve que salir del aula. ¿Pero por qué si tú eres una enfermera profesional? Debe ser porque no desayuné nada en la mañana. Pero tranquilo, Alberto, tranquilo, que estoy bien. Ya. Ya, ya, mi amor. Todo esto pasó. El niño está bien y nos vamos a parar a casa. ¿Por qué lloras? Yo estoy reviviendo esta tragedia exactamente igual que la primera vez. Yo nunca tendré más. No la tengo y nunca la tendré. Yo sé que tú eres una mujer justa, una abogada honesta, pero mucho cuidado con esa búsqueda de justicia porque podría resultar perjudicada tu propia hija. Doctor Montilla, esta mujer tiene un pasado oscuro. Tiene antecedentes. Por eso su hermano no la quería. Discutían todo el tiempo y quién sabe si hasta peleaban a golpes. No me extrañaría. Lo cierto es que Isabel es una mujer muy astuta que se presenta como una víctima ante todo el mundo. Pero la verdad es que es la victimaria. Yo solicité una audiencia con ellos dos, tanto con tu hija, Malena, como con Isabel. Y en esa audiencia confrontaré este testimonio que me has dado. gracias, doctor. Se lo agradezco de corazón porque una mujer que fue demandada por abusar de una menor no merece estar libre. debemos encontrar otras opciones. El arma, el arma que tenía Pablo hay que conseguirla, ver quién se la vendió, demostrar que tenía sus huellas. Sí. Ya la policía la buscó y no la encontró. No está ni en la casa ni en la oficina. ¿Quién le pudo haber vendido esa arma, Malena? No lo sé, Pablo. Tenía demasiados secretos. Tampoco podemos dejar de lado el caso de Isabel con la menor. Estoy segura que en cualquier momento la fiscal lo trae a colación. Dios mío, por favor, despiértanos de esta pesadilla. Nada de lo que decimos sirve, Patricia. Tampoco tenemos cómo demostrar nada. ¿Qué hacemos? No voy a darles falsas esperanzas. Estamos mal. La defensa es débil y no tiene de dónde asirse. Pero igual daremos la batalla. Yo pediré la opinión de expertos de diferentes áreas. Pero igual creo que vamos a tener que llegar a una negociación con la fiscalía. ¿Quieres yo me voy para tu casa esta noche y armamos ese caso juntos? Y si encontramos pruebas que condenen a Malena, la pones a hacer servicio comunitario o le das libertad bajo fianza, pero por favor no la mandes a la cárcel. ¿Y qué voy a ganar yo con todo eso? Besos ricos con sorpresas. Pero no aquí. Porque esta es mi oficina y no podemos darnos expresiones de cariño. para que no digan que hay conflicto de intereses. Espero afuera. Permiso. Estoy lista para mi regaño. no te voy a regañar. No soy tu papá. Al contrario, pienso que debemos hablar como dos adultos. Deja ya esa actitud de muchacha rebelde que hace cualquier cosa para llamar la atención. Todo el mundo piensa que soy eso. Una tonta rebelde. Bueno, pero esa es la imagen que tú das. Así te percibimos. Y mira, este ya no es momento para pensar solamente en ti, sino también en tu bebé. Entiende que eres una madre muy joven. Que está perdiendo su vida. Por eso se llama embarazo precoz, porque tú no estás lista para ser madre. Y se complica más la situación cuando actúas tan caprichosamente. Yo sé que tú no estás preparada para lo que te viene, pero sí deberías resolver o controlar esa rabia que tienes dentro y que te lleva a cometer acciones de las cuales después te arrepientes. ¿O es que te sientes orgullosa de eso? No, por supuesto que no. Pero no sé qué hacer. Quiero desaparecerme. Porque cada vez que hago algo o digo lo que quiero, todos me caen encima. Tan mala madre creen que seré que se empeñan tanto en quitarme a mi hijo. Yo te ordené que le dieras un susto a Lorena, no que mataras a su mejor amiga y comadre. ¿Quién sabe si ahora reacciona a la defensiva y va y nos adelanta a todos? Si hubieses visto la cara de Lorena cuando salió de aquí, era puro pánico. Ella no nos va a delatar. Tranquilo. ¿Y qué hiciste con el cadáver? Te deshiciste todas las evidencias. ¿Tú crees que yo tengo un día haciendo esto? Yo no te ordené que mataras a esa mujer. Pero había que matarla. Ella no tiene nada que perder, por eso nos iba a delatar. Tienes que detener ya toda esta violencia. Eso va a depender de si tú y la señora Gertrudis pueden mantener a raya a Lorena. Todo caso, déjame decirte que yo no voy a permitir que me lleven preso por nada del mundo. y soy capaz de matar a cualquiera para evitarlo. ¿Qué le pasa a Lorena? ¿Por qué está así? ¿Seguro que el niño está bien? Sí, sí, el niño está bien. Yo estoy tan extrañado como tú por su actitud. ¿Tú sabes en qué anda Lorena? ¿Cómo qué? ¿En qué anda? Tú la viste. Tiene los ojos rojos e hinchados como si hubiese llorado. A mí me dijo que se había sentido mal y mareada en una clase de anatomía. Sí, puede ser. Esas cosas pasan. No, eso no le pasa a una enfermera profesional. Además, tú notaste su actitud. Lorena estaba como ausente, como ida. ¿Por qué está preocupada? ¿Por qué el niño está enfermo? Ya te dije que el niño no tiene nada. Estoy muy preocupado por Lorena. Sé que algo le pasa y también siento que me está mintiendo. Quiero que hables con ella. A lo mejor le pasa algo y no quiere comentármelo para no preocuparme. Está bien. Hablaré con ella para saber qué es lo que le pasa. Pero de antemano te digo que no creo que sea algo para desconfiar. No es la primera vez que Lorena me oculta algo para que yo no me preocupe. Yo quiero que ella sea sincera conmigo, que me diga la verdad, por muy dura que sea. Está bien. Yo le voy a decir todas esas preocupaciones tuyas. Pero de una manera bonita. Para que ella no sienta que tú eres el que estás desconfiando de ella. Es Norma. Porque tú eres como una segunda mamá para mí. Gracias. ¿Sí? Necesito reunirme contigo. Es urgente. Sé algunas cosas sobre la muerte de tu marido y tengo que ponerte al tanto. Está bien. En cuanto me desocupe salgo para allá. Mi mamá quiere hablarme de la muerte de Pablo. No lo dudes, Malena. Tienes que ir. Con Gertrudis nunca se sabe qué esperar, pero necesitamos su ayuda. Mi mamá no me va a ayudar así de fácil. Y si lo hace es porque me va a cobrar muy alto. No importa cuando hables con ella me lo cuentas todo. Debes ir con la mejor actitud. Ella sigue siendo tu madre. Trata de sacarle la mayor información y por favor convéncela de que no siga siendo tu daño. Haré todo lo posible, Isabel. pero ella sabe cómo descontrolarme. No dejes llevarte por los impulsos, Malena. Y ten mucho cuidado con lo que vayas a decir porque si bien te vas a reunir con tu mamá también te vas a reunir con la abogada más astuta de este país. Oficial, quiero que asista a una audiencia que voy a tener con las involucradas en la muerte de Pablo Miranda. ¿Tiene algo en mente? No, quiero que sea usted una invitada especial sin segundas intenciones. Además, no se trata de una auténtica audiencia. Se tratará fundamentalmente de una conversación que deseo tener con ambas mujeres. Cuente conmigo. Gracias, oficial. Bueno, entonces, avísele a la fiscal Echeverry y también a la abogada defensora. Dígales que las estoy esperando aquí. ¿De acuerdo? Quiero conocer a fondo este caso y así sabré qué decisión debo tomar. Isabel, no voy a prometerte que las cosas van a ser color de rosa. La lucha será difícil, pero sí puedo asegurarte que yo voy a estar allí pase lo que pase para sacarte de cualquier problema. A ti y a Malena. ninguna de las socias irá a la cárcel por la muerte de Pablo. ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque confío en tu inocencia. Patricia, Malena tiene a su mamá. Por muy monstruosa que sea Gertrudis, ella no permitirá que su hija vaya a la cárcel por ser cómplice de un homicidio culposo. Pero yo yo estoy sola. Solo cuento contigo. Entonces, no me subestimes. No lo tomes a mal. Pero tengo mucho miedo. por primera vez siento que una mala decisión puede arruinarme la vida. Hoy es la primera audiencia del juez Montilla y las dos implicadas. Pero escuché que estabas lista y ese caso no está resuelto. Quedamos en que íbamos a armarlo en tu casa esta noche para encontrar la manera de dejar a Malena en libertad. Ricardo, te prometo en tratarla bien de hacer todo lo posible por dejarla bien parada ante el juez. Eso espero porque Malena es mi prima y yo la quiero mucho y estaría dispuesto a hacer cualquier cosa para ayudarla. Además, técnicamente ella también es tu prima porque tú y yo somos una sola persona. Ricardo. Esa cruz que llevas es demasiado pesada para que estés cargando con esa culpa. Habla conmigo, mi amor. Desahógate. Si no, me veré obligada a decir lo que sé para liberarte de ese peso. No, no, hermano. No lo hagas tú. No tienes ni idea de cuánto puede pesarte. pero... pero... ¡Hija! ¡Hija, por Dios, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Pero... pero... si estás... estás privada. Ni siquiera puedes hablar. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué te pasó? Magda... ¿Qué pasó con... Magda, mi comadre enorme, la mataron. Pedro la mató delante de mí a Magda. Como tú eres mi hija, no voy a permitir que nuestro apellido se manche. ¿Y cómo piensas ayudarme? El cómo es lo de menos, Malena. Yo puedo hacer que tú salgas libre de toda culpa en este asunto. Estaré en deuda contigo el resto de mi vida. Gracias por comportarte como una madre. Solo quiero saber qué esperas a cambio. A pesar de lo ridículamente emocional que eres, tienes visos de inteligencia, Malena. Por supuesto que mi ayuda tiene un precio. Mejor dicho, más que un precio es una necesidad de justicia. Porque no pienso mover un dedo por Isabel. A ella la condenarán a 30 años. ¿Puedes evitarlo? No me interesa hacerlo, Malena. Alguien tiene que pagar por este crimen y esa no vas a hacer tú. Muchísimas gracias, mamá. Pero si no puedes ayudarnos a las dos a salir libradas de esta injusticia, entonces no me interesa tu ayuda. tú no tuviste nada que ver con la muerte de Pablo. Es absurdo que quieras sacrificar tu vida por la desviada cuando en realidad eres una víctima de ella. Ahora sí me defiendes diciendo que soy una víctima de Isabel. Pero nunca me defendiste cuando era víctima de Pablo, cuando me golpeaba, cuando abusó de mí poniéndome una pistola en la cara. De él sí fui una víctima. Isabel te está manipulando. Todo lo que hace por ti es con doble intención. Cada ladrón juzga por su condición. Claro, tú eres así. Pero gracias a Dios yo no soy igual a ti. Te estoy salvando porque no quiero tener una hija presa. Lo sé. Siempre pensando en ti. No te pongas intensa. Te conozco y aún así no dejas de sorprenderme. ¿Quieres ayudarme a salir de un problema para evitar que vaya a la cárcel para no sentirte tan mal? Pero aún así quieres hundir a Isabel porque me ayudó. Vamos a dejarlo hasta aquí, mamá. Patricia nos defenderá a las dos. Gracias por intentarlo. Por un segundo pensé que tu amor maternal te dejaría ser buena conmigo. Pero me equivoqué. me imagino caminando por el pasillo de la iglesia vestida así. María Balbina, pero ¿lo del matrimonio es en serio? Pero claro, rico. ¿Qué te hace pensar que estamos jugando? Nosotros nos casamos como que yo me llamo María Balbina Echeverri y hablo con los muertos. Ah, los muertos te dijeron que nos vamos a casar. Rico, yo no hablo de mí con los muertos. Yo solo me comunico con ellos para ayudar a los demás. Eso ya debería saberlo. María Balbina, pero es que yo no tengo suficiente dinero como para hacer una boda. Por dinero no te preocupes, rico. Yo tengo muchos dólares para gastarlos en ese vestido y en nuestra fiesta. ¿Dólares? ¿Tú también quieres gastar dólares? Yo también. ¿Cómo que yo también? Es que acaso hay alguien más que quiera gastar dólares en nuestra boda. No te puedo revelar detalles del caso, como sabes muy bien, Lucio, pero te puedo adelantar que las cosas no pintan bien para tu sobrina. Ya, ya. Tengo entendido que tiene la audiencia esta tarde como Malena Isabel, la hermana de Pablo. Sí, efectivamente. Así es. Y agradezco profundamente que en nombre de nuestra vieja, larga amistad de tantos años, no hayas venido a interceder por tu sobrina porque sabes muy bien que a lo largo de mi carrera jamás me he dejado influenciar por alguna parcialidad. Lo sé. Y desde mi posición de juez yo sería incapaz de pedirte algo semejante. Lo que sí me preocupa es la manera como se ha manejado la información. El caso parecía muy sencillo cuando le otorgué la fianza a Isabel Miranda, pero se ha ido complicando. Es todo lo que te puedo decir. Yo confío plenamente en tu criterio. Pero eso sí, debo advertirte que Pablo Miranda era un demonio vestido de traje. Así que haz gala de esa objetividad que te caracteriza y no te dejes influenciar por juicios maliciosos. Esa muchacha es de cuidado y no va a quedarse tranquila. Y lejos de estar intimidada puede quedar con mucha rabia y salir más rápido a poner la denuncia. Yo me nutro del miedo y del terror y los conozco muy bien porque soy yo quien los genera. Créeme cuando te digo que Lorena hoy vio a la muerte reírse a su lado y más que nunca tiene miedo de que esa muerte vaya a buscar a su hijo. así que tranquilo Lorena no va a delatarnos pueden estar seguros de eso. Siéntate ven 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 así así ven menos mal y a ti no te pasó nada nada la madre era mi única mía la única que me apoyó desde el principio que me ayudó con el niño con todo lo que viví con Guillermo y ahora está muerta por mi culpa Norma no 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 Norma fui yo Norma yo la maté fui yo no 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 puedo decir eso no tienes la culpa de que ese hombre sea sea un animal despiadado Magda se involucró en todo esto por mi culpa fui yo quien la metió en este asunto así que ahora su muerte pese a mi conciencia es como si yo hubiese al lado del gatillo hija hija tú no puedes culparte por la maldad de otra gente ese hombre ese hombre es malo porque tiene el alma negra en cambio tú no y si estás tan metida en este lío solo corrobora lo buena persona que eres eres buena persona porque porque callas porque mientes porque asumes culpas que no son tuyas para evitar hacerle daño a las personas que amas y eso mi niña eso se llama nobleza tienes que confiar en Patricia y mi mamá ellas están a cargo de la defensa de Isabel y Malena y no harán nada para perjudicarla Alberto yo no sé cómo decir esto pero yo creo que tu mamá tiene razón al creer que entre Malena y Isabel hay algo hay una relación sentimental y tú también vas a caer en eso vas a juzgar a mi hermana no Alberto yo no me malinterpretes yo no la estoy juzgando pero créeme lo que yo he visto de ellas dos es un comportamiento de pareja y si no lo son formalmente están cerca de serlo mi mamá jamás dejará de ser un monstruo perdóname Isabel ¿qué hiciste Malena? ¿qué fue lo que Gertrudis te dijo? me dijo que ella podía ayudarme a salir de este lío que podía evitar que yo fuera a la cárcel a cambio de que Isabel fuera condenada a 30 años y no me pidas que lo acepte porque no lo voy a hacer no te voy a dejar sola en todo esto así que échase su ayuda ¿por qué no aceptaste Malena? no voy a salir corriendo como una rata y abandonarte después de todo lo que tú has hecho por mí Isabel no tienes que preocuparte por mí yo estoy dispuesta a aceptar no voy a hacer lo que mi mamá diga cálmense ninguna de las dos será condenada y nada de lo que dijo Gertrudis lo puede saber nadie ¿está claro? ni siquiera sé por qué se los conté me avergüenza decir que esa mujer es mi madre esta tarde vamos a tener la audiencia con el juez Montilla así que tenemos que ser contundentes con nuestra defensa porque si él se siente defraudado en darte la libertad condicional lo vamos a tener en nuestra contra ¿está bien? así que les voy a pedir por favor que no hablen de más y dejen que yo las defienda el juez Montilla va a evaluar cada palabra y cada gesto de ustedes ay que lindo rico yo tengo suficiente para la fiesta para la boda para la luna de miel y hasta para el colegio de nuestros hijos que por cierto vamos a tener dos Vicentico y José Luis pero ya sabes cuántos son y cómo se van a llamar sí aunque yo creo que deberíamos esperar un poco porque no quiero que Liliana se sienta mal ¿Liliana? ¿Quién es Liliana? la muchacha que estabas acompañando el otro día en el centro comercial ¡Ah! Liliana lo que pasa es que me importa tampoco que ni siquiera recuerdo su nombre porque a mí la única mujer que me importa eres tú mi hembra linda compres el vestido que usted quiera porque usted y yo nos vamos a casar en el momento perfecto ¡Estás lindo rico! María Balbina sin expresiones de cariño porque estamos en la oficina y eso no es bien visto aquí a la orden solo estoy viendo gracias ¿cuántos meses tienes? casi seis mi novio y yo estamos muy emocionados por tener el bebé de hecho vine a ver unas cosas para luego regresar con él a comprarla estamos tan emocionados que no hemos podido planificar la boda déjame a solas con Lorena ¿cómo no señora? ¿quiere su té de la tarde? cuando yo quiera algo te lo pido Norma déjame a solas con ella está bien permiso ¿qué te pasa? ¿por qué estás llorando? Pedro acaba de matar a mi amiga Magda en mi cara le disparó frente a mí y me dijo que el próximo sería mi hijo todo esto es su culpa por todo lo que hizo Alfonso mi mamá sabrá salirle al paso a cualquiera le gato de eso para sacar a Malena lo más pronto posible ¿y por qué lo dices con tanta seguridad? porque mi mamá se va a casar pronto y no va a querer que nada ni nadie empañe su boda a rey muerto rey puesto ¿a ti no te parece eso sospechoso? ay qué lindos están ¿te gustan estos zapatos? bien vamos a comenzar más que una audiencia preliminar se trata de una audiencia muy especial porque a lo largo de los años de profesional jamás he tenido un caso como este en mi despacho quiero escuchar a ambas partes y muy especialmente quiero escuchar y conversar con Isabel Miranda porque de lo que se dilucide en esa conversación dependerá que yo revoque o no su libertad bajo fianza que pide la fiscalía 30 años de condena para Isabel Miranda por el homicidio premeditado y 10 años para Malena Corona por la complicidad correspectiva señor juez estamos ante un homicidio culposo en legítima defensa no entiendo por qué la fiscal habla de un homicidio premeditado usted conoce las normas abogada ella tiene derecho a exponer a acusar en primer lugar usted ya vendrá después para defender a sus representadas el crimen que cometió Isabel Miranda fue gestándose por eso ella supo elegir el momento idóneo para matar a su hermano le pidió a su amiga Malena que discutiera con Pablo Miranda cerca del balcón para luego ella empujarlo y decir que fue un accidente no 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 eso no es verdad nosotros no planeamos nada está hablando de mi hermano por favor a pesar de sus errores yo lo quería nos criamos juntos yo no soy una asesina un momento silencio ya tendrán cada una de ustedes su oportunidad de declarar ahora lo que pido es que respeten el derecho de palabra de cada una para la fiscalía va a ser muy fácil demostrar que fue un homicidio planificado así que es mejor que confiesen el crimen que cometieron espera un momento por favor ¿por qué pasó algo? en esta tienda hay cámaras de seguridad tú sabes muy bien que sí pasó algo no sé de qué habla por favor abre el bolso ¿por qué debo hacerlo? yo no robé nada por favor déjeme ir ustedes son unos abusadores que me tratan así solo porque vine y no compré nada solo estaba mirando quiero tener ideas de lo que mi esposo le va a comprar a nuestro hijo para su nacimiento ahora me voy no sacarás de la tienda los zapatos de bebé que metiste en el bolso sin pagarlos ábrelo llama a la policía por favor la policía no solo son unos zapatos es evidente que tienes antecedentes con más razón vamos a llamarlos para que te detengan por ladrones no me vas a decir que es bien raro que tu tío haya estado enamorado toda la vida en secreto de tu mamá y después que muere tu papá no ha pasado ni siquiera un año y ya va a casarse con ella lo que pasa es que a ti te han traicionado tanto en tu vida personal que tú crees que todo el mundo anda por la calle intentando clavarle un puñal por la espalda eso fue un golpe muy bajo sí lo sé pero no te preocupes que a lo mejor tampoco te va a gustar lo que yo te voy a decir ¿qué cosa? primero lo dije como una especulación pero ahora que lo digo en voz alta lo pensé mejor y creo que tú deberías hacer lo mismo ¿pensar qué? ¿que mi tío es un traidor? Alberto yo te quiero como un hermano pero abre los ojos tu tío pudo mandar a matar a tu papá para quedarse con todo lo que él tenía incluyendo a su esposa yo sé que fue usted quien ordenó que me secuestraran que usted es quien incita a Pedro para que me amenace constantemente y la que mandó a matar a mi comadre Magda que imaginación tan prolífica tienes aunque te confieso que me encantaría pero no no fui yo la que ordenó la muerte de tu amiga mi comadre la madrina de mi hijo ah así es sí en fin lo importante de todo esto ¿qué es? que aprendiste la lección y sabes lo que te puede pasar si abres la boca usted a mí no me engaña yo sé que es el cerebro de toda esta operación que Pedro es la fuerza bruta y usted la inteligencia que lo maneja no creas que vas a conquistarme endulzándome con halagos y cumplidos además si yo fuera todo eso que dices ya tú no existirías ganas de matarme no le faltan si no lo ha hecho es porque no le conviene entonces cuídate y no dejes de ser conveniente porque si no ¿qué pasará con tu hijo? ah Lorena piensa muy bien antes de acusar y de actuar ahora permíteme trabajar ¿sí? está bien y además tengo que preparar mis horarios los pacientes los planes de la boda te amo te amo no sé cómo lo haces ¿cómo no pierdes el control con todas esas mujeres? porque tengo un procedimiento para cada una de esas mujeres y descubrí que tengo un don un talento magnífico para sobrellevar a más de cuatro mujeres yo te respeto porque eres mi jefe pero tengo que decirte que eres un mujeriego sin vergüenza un día estas mujeres te van a descubrir y te van a freír en aceite ay no me desees tanto mal Jackie por favor muy contrario a lo que tú piensas yo soy un hombre noble con un gran corazón y si tengo tanto espacio en el corazón ¿cómo le voy a negar cabida a esas cuatro bellezas? hablando en serio hablando en serio María Bonita es la que me tiene loco ella poco a poco me ha ido expropiando el corazón ahora no sé qué va a pasar cuando se encuentre con el pedazo que le pertenece a María Ángeles el pedazo que le pertenece a María Lourdes y el pedazo que le pertenece a María Balvin la señora Malina Corona y la señora Isabel Miranda tienen una relación amorosa por eso planificaron la muerte de Pablo Miranda fue un crimen con alevosía señor juez Isabel y Malena ustedes son amantes no negará usted también señora Miranda que está enamorada de su cuñada que eso la motivó a matar a su hermano para quedarse con ella eso es una especulación María Lourdes mis clientes dejaron bien clara la relación que mantienen quiero saber algo y esta vez no quiero que intervenga abogada señora Miranda dígame ¿está usted enamorada de Malena Corona? no no yo siento algo muy especial por Malena y si puede que sea amor precisamente por eso porque la amo no sería capaz de exponerla conscientemente a una situación como esta jamás hubiese tirado a mi hermano por el balcón lo hice para defenderla porque él la estaba ahorcando ya escuchó su señoría y me parece una falta de respeto que la fiscal quiera convertir en un crimen pasional un evidente caso de legítima defensa en contra de un maltratador ya les expliqué que fue un error yo iba a comprar esos zapatos no me los iba a robar pero ellos no entienden oficial eres menor de edad ¿dónde está tu representante? necesito hablar con él soy una mujer casada ¿no ve que voy a tener un hijo? si tuviera saldo lo llamo para que venga y resuelva este malentendido elvis necesito que vengas a la tienda de bebés del centro comercial que queda cerca de tu casa si me tiene un lío pero tienes que venir tú a resolverlo y no le avises a nadie te espero aquí para que me salves todo lo que dices es imposible Alberto tu tío quiso quedarse con la firma con el dinero con la familia y con la esposa ¿y qué hizo? mandó a matar a su propio hermano y ¡wala! estás caminando por la línea delgada entre el abuso y la ofensa así que mejor te callas a mi papá lo mandó a matar a los traficantes que él no quiso defender bueno si tú quieres creer en eso está bien sí sí prefiero vivir pensando en eso que pensar que todo el mundo me quiere traicionar disculpa Alberto de verdad no debí decir nada y yo no voy a perder tu amistad por culpa de tu tío tus supuestos me molestan aunque no te voy a negar que me hacen pensar yo sé que usted se siente triunfadora porque todo le está saliendo bien que se siente divina porque va a casarse y ya no hay nada que le impida vivir esa aberración que usted llama amor pero no se confíe tú me estás amenazando tómelo más bien como una advertencia porque Omar está cada vez más cerca de descubrir toda la verdad si el inútil del policía sabe algo es porque tú lo has ayudado él solo se ha encargado de investigar y con una pista aquí otra más allá batando cabos y ya tiene una muy buena teoría así que en cualquier momento pum explota la olla entonces tú vas a ir donde el policía con tu cara de hipócrita a manipularlo para que se aleje de la verdad inventas cualquier cosa para que él pierda el camino yo no haré eso no no ya estoy harta de tantas mentiras ostinada de vivir bajo un ataque de nervios aterrada de pensar que puedo encontrar a mi hijo muerto cualquier mañana al despertar a estas alturas lo mejor que puede pasarme es ir a la cárcel una celda sería el lugar más seguro para mi tú quieres ir a la cárcel yo te complazco pero si quieres que tu hijo siga vivo vas a tener que hacer lo que yo te ordene no se atreva vas a ir con el policía y averiguas cuánto sabe te le metes en la cabeza y lo maripulas le vas a contar que el asesino es un narco un enemigo de Marco Aurelio un hombre al que mi marido acusó y terminó en la cárcel resentido y que por venganza lo mandó a matar con el difunto de tu marido usted me da asco no eso no es asco es terror lo que sientes pánico en la boca del estómago porque sabes que si no me obedeces yo sí mato al mocoso de tu hijo reconozco que quizás mi acusación ha sido algo perniciosa pero es que estamos ante una persona con un prontuario policial objeción señoría la fiscal sigue especulando estamos ante una audiencia preliminar solicitada por usted para conocer del caso no para hacerle juicios de valor a mis clientes y menos por su condición sexual no al lugar abogada termine su exposición fiscal la señora Isabel Miranda estuvo involucrada en un caso de abuso sexual en contra de una menor no 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 eso no es verdad cálmate Malena no puedo no puedo esto es una injusticia Isabel era inocente en aquel entonces ahora también bueno 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 orden abogada si usted no puede controlar a sus clientes vamos a tener que suspender la audiencia si estuve involucrada en ese caso que habla la fiscal pero no como ella dice no como lo insinúa por eso estoy en libertad espero que nos dé una explicación suficientemente convincente señora Miranda así que díganos qué pasó de ese modo podremos conocerla mejor y podremos saber de lo que usted es capaz si estuve involucrada en un caso por acoso a una menor de edad pero fue la muchacha quien provocó todo yo era su profesora de piano y el día que cumplió la mayoría de edad se me insinuó y como la rechacé le dijo a sus padres que yo abusaba de ella desde hacía un tiempo luego se dio cuenta de cuán grave fue su acusación y asumió que todo era una mentira esa explicación no tiene nada que ver con lo que estamos discutiendo aquí señor juez como dijo mi cliente si hoy está en libertad es porque se demostró su inocencia entiendo su punto abogada y tiene toda la razón porque ese antecedente nos permite conocer un poco mejor a su cliente pero en realidad no tiene nada que ver con la muerte de Pablo Miranda una persona que acusa a un menor de edad señor juez es una persona sin escrúpulos es capaz de enamorar y de seducir a su propia cuñada porque fue usted Isabel quien invitó a vivir a Malena Corona a su casa y allí vivieron un tiempo sea bonita señora Isabel pasó algo entre ustedes mientras vivieron juntos pudieron finalmente darle riendas a la pasión para luego planificar la muerte está equivocada eso no fue así Isabel me ofreció su casa porque todo el mundo me dio la espalda nadie creía que Pablo me golpeaba solo ella deje de inventar cosas para hacerla quedar como una asesina porque no lo es señora Miranda yo le ruego que por favor mantenga silencio no vuelva a interrumpir esta audiencia porque ordenaré que la saquen de aquí no 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 hace falta señor juez mi cliente se va a controlar disculpen gracias por venir a rescatarme ¿qué pasó Virginia? solo un malentendido quería comprarle unos zapatos a nuestro hijo y no me alcanzaba el dinero su esposa estaba robando en la tienda se estaba llevando unos zapatos en el bolso sin pagarlos no 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 yo soy el padre del hijo que ella espera no somos esposos yo pagaré el producto gracias no me agradezcas porque hacer esto me da vergüenza es más señor agente llévese la detenida esto era lo último que me esperaba de ti ¿te volviste loco? yo no soy una ladrona entonces ¿qué eres? si estabas robando deja que mi papá se entere te va a enviar directo a un reformatorio solo quería comprarle algo a mi hijo y no tenía dinero por una confusión no me des la espalda otra vez vas con el policía le cuentas todo lo que acabo de decirte como una confesión porque la única manera de que tengamos paz es que Omar dé por cerrado y resuelto el caso y tú lo sabes y si no me cree haz que te crea mi amor ven aquí estoy conversando con Lorena sobre mi matrimonio y para que no digas que yo la maltrato además para probarte que quiero tener una relación armónica con ella le pedí que me organizara la boda porque tu hermana no va a poder hacerlo con todo lo que está viviendo pero con la cara que tiene parece que quiere organizar un funeral no no, no es eso mi amor lo que pasa es que yo no sé nada de fiestas lujosas pero ya le dije a tu mamá que haré mi mejor esfuerzo estoy segura que lo harás tengo toda mi fe puesta en ti Lorena y a ti que te pasa mi amor te noto preocupada nada solo quiero que seas feliz en tu boda mamá aquí estoy lista para lo que me prometiste ah y que te prometí porque yo no lo recuerdo como que no lo recuerdas me prometiste que íbamos a pasear y que ibas a hacer de mi tarde una delicia ahhh yo no pude haber prometido eso porque estoy trabajando en un caso muy importante que tengo abandonado más abandonado que a mí lo dudo ¿sabes qué? tienes razón basta de trabajo voy a hacer de cuenta que sí te lo prometí ay así es mi amor así se habla te encargas Jackie por los atenuantes que evidencian la ejecución de un crimen premeditado y con alevosía ejecutado y perpetuado por la imputada Isabel Miranda pido usted señor juez sea revocada la orden para ser enjuiciada en libertad bajo fianza esa orden está en curso y no creo señora fiscal se le engañó señor juez se le escondió información para que usted aceptara la moción se acepta la solicitud de la fiscalía no no puede hacer eso señor juez señor juez lo único que cambia en el expediente es que ahora mi cliente acepta estar enamorada de Malena Corona pero no hay forma de comprobarle nada un amor platónico no la implica en un asesinato Isabel no puede volver a la cárcel no puede su señoría ellas se tienen mucho afecto porque se encontraron en la desgracia pero eso no las hace cómplices de un crimen revise el expediente de cada una de ellas por favor oficial lleve a la señora Miranda a una celda es una lástima que la justicia del hombre sea acomodaticia a quien tiene más labia para convencer ¿qué tenemos? mujer joven como de unos 25 años no tiene identificación con un disparo mortal en el pecho Magdalena ¿qué pasó jefe? ¿la conoce? sí su nombre es Magdalena y era la comadre de Lorena García ella era una persona de interés en el caso de Marco Aurelio Corona y creo que la mataron por hablar conmigo ¿un pase de cuenta? tal vez esto es obra de Pedro Lobo el jefe de los sicarios esto es un mensaje claro y preciso para mí desafiándome diciéndome que no voy a atraparlo pero ese desgraciado va a caer me lo voy a llevar por los cachos de seguro quiere el video que Magdalena me comentó por eso la mató me vas a dejar sola Elvin no me siento bien no busques manipularme Virginia por favor es la verdad no siento a mi hijo no sé algo pasa estoy como como marejado y con náuseas vayan al hospital cuanto antes no sé siento que que no siento el bebé debe ser por la presión que me hicieron pasar Virginia respira respira vamos al hospital yo te llevo Virginia Tranquilízate si te agitas les hace daño a los dos por favor vamos antes de terminar la audiencia señor juez quisiera hacerle una última petición es necesario separar los casos de Malena Corona y de Isabel Miranda ¿cuál es el motivo? en el caso de Malena Corona es una complicidad correspectiva porque no quiere confesar nada pero en el caso de Isabel Miranda es un homicidio premeditado de primer grado además ya confeso di algo Patricia estaba tratando de hacerle daño a Isabel y ya no confesó nada acepto la solicitud de la fiscal esto nos conviene que pase para ti es una excelente opción Malena por eso tu mamá quería hacerlo bien ya terminó la audiencia pueden retirarse iremos a juicio con un jurado calificado que pueda darse cuenta de las intenciones de una fiscal con prejuicios de homofobia Angelita yo soy el hombre más afortunado del planeta porque tu eres la mujer que cualquier hombre quisiera tener a su lado gracias lo sé dame un beso esta foto va a ir directamente a las redes sociales porque así como tu eres el hombre más afortunado del mundo por tenerme yo soy la mujer más afortunada del mundo por tener ay es más ese va a ser el título de la foto Angelita no quiero que publiques nada ¿por qué no? porque alguien lo puede ver bueno esa es la idea Ricardo que momias como la fiscal se den cuenta que tú y yo somos novios que nos amamos y que vamos a vivir juntos yo no quiero que nadie se relacione contigo Ricardo María Ángeles tú te estás comparando con María Lourdes yo estoy enamorado solamente de ti pero puedes estar comparando con esa señora porque así se me acerquen millones de mujeres nunca te voy a dejar esa mujer te mira con ganas Ricardo y yo creo que a ti te gusta dime la verdad ¿sí? dime la verdad porque yo prefiero enterarme por ti a enterarme por otro lado ¿ya tú le aceptaste algo más que miradas a esa mujer? Omar ¿qué sucede? no 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 eso es mentira Omar no ¿qué pasa? Lorena ¿qué pasa? mi amor ¿qué te dijo Omar? es Magda Magda mi comadre la madrina de Ignacio la encontraron muerta en un basurero del barrio la mataron Alberto la mataron lo siento mucho Lorena lo siento mucho mi amor fue lo importante que era ella para ti y para tu hijo pero ¿por qué Omar te llamó a ti para darte esa información? ella tenía algo que ver en el caso de mi papá no lo sé amor no sé las primeras experticias indican que esta no es la escena del crimen al parecer fue asesinada en otro lugar y vinieron a tirarla aquí un disparo en el pecho como ese deja demasiada sangre como evidencia y aquí no hay ni una gota sangre eso es hay que conseguir ahora mismo una orden de llenamiento para la tienda de Pedro Lobo buscar rastros de sangre yo estoy seguro que allí fue donde la asesinaron una sola gota de sangre que consigue en tu tienda Pedro Lobo y estarás hundido tan solo una sola gota con eso me bastará para comprobar que tú la mataste no siento el bebé doctor hace rato que no se mueve respira con calma por favor si sigues hablando no voy a poder concentrarme en tomarte la atención pero es que nadie entiende que no siento al niño cállate Virginia si sigues hablando el médico no nos podrá ayudar no traigo buenas noticias Isabel el juez decidió separar nuestros casos la situación se está saliendo de control yo confío en Patricia ella me va a sacar de aquí no sé qué decirte Isabel el juez estaba arrepentido de haberte ayudado en su momento y la fiscal insiste en pedir 30 años de cárcel para ti eso no puede ser Isabel Isabel tenemos que decir la verdad no tú no puedes seguir encerrada por un crimen que no cometiste ni siquiera estabas allí por favor es el momento de hablar yo estoy dispuesta a decir toda la verdad nunca voy a traicionarte nunca voy a traicionarte ¿sabes cuánto me duele verte sufrir así? puedo hacer algo ella tenía familia la única familia que ella tenía era yo mi amor no te preocupes no voy a encargar de todo de su sepelio que sea algo muy bonito si ella era importante para ti entonces lo es para mí gracias gracias mi amor eso significa muchísimo para mí no sabes cuánto mi cielo yo yo sé que no es el momento pero es que me atormenta la idea de que Omar te haya llamado por la muerte de Magda no será que ella tiene algo que ver con el caso de mi papá no no, no tiene nada que ver me llamó simplemente porque ella no tenía más familia que yo y había que avisarle a alguien eso es todo yo no lo había pensado pero es posible que esa señora crea que tenemos algo no me gusta no me gusta no me gusta no me gusta y menos cuando sé que esa señora está enamorada de ti yo sé pero que puedo hacer yo soy irresistible hablando en serio yo no la quiero contradecir porque en este momento ella lleva el caso de mi prima Malena no me importa no me importa tu prima Malena no me importa que sea irresistible avísame Ricardo avísame si vas a seguir saliendo con esa momia petrificada porque si es así entonces dejamos esta relación aquí mismo María Ángeles ¿qué te pasa? te estás comportando como una niña malcriada decide si quieres terminamos esta relación yo no tengo ningún problema pero yo no voy a estar compartiendo mi novio con otra mujer pero es que tú no me estás compartiendo además creo que estás exagerando la molestia yo prefiero cortar por lo sano Ricardo antes de que me moleste de verdad menos mal que todavía no está molesta de verdad quiero que ayudes a Paulina en la recepción de mi matrimonio con Claudio pero Gertrude no la molestes en eso yo lo puedo hacer sola ya tengo el contacto del diseñador que va a combinar tu vestido con el resto de la fiesta bueno sin que parezcas una mesa pues no yo prefiero que Norma te asista porque tú eres capaz de gastar el dinero que no tengo en esa fiesta Paulina además Marco Aurelio decía que Norma es muy buena administradora ¿qué haces allá atrás? acércate y quita esa cara que se trata de mi boda ¿estás de acuerdo Norma? como usted mande señora muy bien así me gusta todo listo entonces Paulina yo quiero que sea una fiesta muy lujosa además para que todos me envidien el amor y la felicidad con mi futuro esposo Claudio qué rico qué bien señora Carmen a Virginia se le bajó la tensión y por un momento dejó de sentir al bebé no puede ser pero cómo que se te bajó la tensión mi amor si tú nunca has sufrido de la tensión debe ser por el embarazo ¿verdad? cuéntale lo que hiciste Virginia las dejo solas para que hablen mejor no 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 te vayas por favor sin ti me siento sola por favor no me dejes sola mi amor mi amor tú no estás sola estás aquí conmigo dime qué está pasando ¿no te parece que ese par está escondiendo algo más? no y si están ocultando algo va a salir al flote cuando se les presione más para mí las dos están mintiendo hay muchas incongruencias en las versiones de cada una y el cuento no cuadra ¿cómo es eso y el cuento no te cuadra? en vez de enfocarnos en el hecho específicamente en la caída de Pablo por el balcón nos enfocamos en averiguarle la vida a Isabel opiando por descuido el momento en el que ella entró en acción ¿y qué dicen las declaraciones de ambas? que Malena y Pablo estaban peleando en el balcón pero la pregunta es ¿estaban peleando en el balcón frente a Isabel desde un principio o Isabel llegó en el punto más álgido de la discusión? pues eso hay que determinarlo porque definitivamente la presencia de Isabel cambia el caso por completo pero ese es tu trabajo Janet así que necesito que reconstruyas la escena del crimen por completo el asesino siempre vuelve al lugar del crimen regodeándote en el sadismo de tu obra por favor por favor comisario yo vengo de mi tienda camino a mi casa esta es la ruta que durante los últimos 20 años he transitado diariamente que conveniente ¿no? además si lo que usted dice fuese cierto todos los que están por aquí toda esta gente sería culpable de lo que pasó allí porque al igual que yo se detuvieron a mirar yo creo que eso es simple curiosidad ¿dónde estuviste hoy todo el día? en mi tienda rodeado de clientes cualquiera de ellos puede ser mi coartada no es así como le dicen a coartada vaya para ser un simple vendedor de antigüedades sabes mucho de crímenes es que yo veo mucha televisión comisario por cierto que ¿qué fue lo que pasó acá? tu cinismo no tiene límites Pedro Lobo tú sabes que la muchacha que conseguimos aquí con un tiro directo en el corazón es Magda o mejor dicho Magdalena Sánchez la comadre de Lorena García qué tragedia sin lugar a dudas bueno comisario lástima que no pueda continuar colaborando le tengo que irme a mi casa es que el de hoy ha sido un diábil literalmente matador que tú hiciste qué tú robaste sí hasta cuándo nos vas a dar problemas ¿dónde aprendiste tú a robar Virginia? pero no me pegas ¿qué es lo que pasa por tu cabeza cuando hace tantas estupideces? sí sí te pego por malcriada es que deberían llevarte a un reformatorio de por vida por bruta por delincuente robar robar dime qué más eres capaz de hacer Virginia no sé no pensé en el momento solo cuando cuando me descubrieron fue que pensé en las consecuencias ese es el problema Virginia que tú no piensas andas por la vida como una loca sin rumbo y piensas que todo el mundo está dispuesto a complacerte pues bienvenida al mundo real muchacha tonta porque con tus acciones nos estás alejando a todos de ti incluyéndome a mí que soy tu madre no te vayas acabas de perder todo mi apoyo Virginia esta no te la perdono así que conmigo no cuenta más son cosas mías o a Norma no le gusta la idea de organizar conmigo tu boda yo no le he hecho nada a esa mujer Paulina Norma no está así por ti no seas egocéntrica Norma está que se retuerce de la rabia porque siempre estuve enamorada de Marco Aurelio y ella quiere verme de luto para siempre ella quisiera verme de luto llorando por los rincones recordándolo todos los días pero a mí no me da la gana no buenas buenas ya que se ve esta reunión bueno soy la organizadora oficial de tu boda ¿qué te parece? excelente me encanta esa idea quiero que esa boda sea espectacular para que Gertrudis se destaque y sea la envidia de todos mi amor ¿aló? hola te cuento que se va a dividir el caso del asesinato del esposo de tu prima en dos serán dos juicios y probablemente tu prima salga ilesa de todo eso esas son buenas noticias ¿con quién estás hablando? ¿quién es? es la bruja horrenda de María Lourdes estoy trabajando María Ángeles no me importa no me importa cuelga esa llamada y no quiero que trabajes más Ricardo ¿con quién estás? ¿escucho la voz de una mujer ahí? no 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 para nada yo estoy solo no estoy con nadie aquí Patricia tú sabes todo lo que tienes que saber te juro que no estamos inventando ni ocultando nada las cosas se complicaron ¿cómo que se complicaron? al parecer es una buena noticia que hayan dividido los casos así ambas podrán ser juzgadas en diferentes litigios y yo podré negociar tu libertad Malena Isabel ahí es donde se complica porque no solo tienes el antecedente de haber estado con la menor de edad sino que ahora el juez intuye que si tuviste razones para matar a tu propio hermano pero yo no maté a mi hermano porque quise ¿cómo es que nadie puede entender eso? Patricia a mí no me importa ir a la cárcel pero Isabel tiene que salir ilesa de todo esto ella está pagando por un crimen que no cometió ella es inocente el tipo estaba allí jefe metido entre los curiosos viendo cómo levantábamos el cadáver no estaba impresionado ni afectado como todos los demás Pedro estaba frío como el hielo seguro de lo que había hecho ese sujeto es un psicópata pide una orden de allanamiento para registrar el anticuario en busca de rastros de sangre de Magda si la mató ahí está perdido lo arrestamos por esa muerte y después que canten las demás ya la pedí jefe solo estoy esperando que llegue muy bien era como mi hermana mi amiga mi comandante no es justo no es justo Dios no es justo ninguna muerte es justa mi amor sé sé que no es el momento pero quiero decirte algo que me tiene muy preocupado tranquilo ¿qué pasó? hablé con Alfonso sobre el matrimonio de mi mamá y mi tío Claudio y me dijo algo muy grave ¿qué? ¿qué te dijo? que él piensa que mi tío Claudio mandó a matar a mi papá para quedarse con todo lo que él tenía incluyendo a mi mamá hasta la próxima la próxima la próxima la próxima